Uy, son mexicanas estas Sí, esta Dale, Pepe Acapulco, cuerpo y alma Dale Eso Déjame tranquilo Eso A mí todo este meme con el nene en el discoteca Esto es de cuando Diego salía al antro Eso, Diego Eso, mira Es de Chaborruco, él es de Chaborruco, güey Mira, habla con la cámara, mira, baila con la cámara ¿Qué fue? Sí, es de los ochentas, güey, noventas Culan de gan, Culan de gan Algo de Culan de gan Para tú y Diego ¿Qué jefa estaba? ¿La jefa baby o la jefa de siempre? De la noche Ay, yo quiero hacer un concierto para tú y Diego Estás muy contenta, como si no hubieras hecho lo de Jonathan y no estuvieras nominada Mira, cállate Mira, José es como, estábado raro conmigo, ¿verdad? No ¿No? No No, es que no, él no puede comer eso A mí todo este meme con el nene en el discoteca Esto es de cuando Diego salía al antro Eso, Diego Eso, mira Es de Chaborruco, él es de Chaborruco, güey Mira, habla con la cámara, mira, baila con la cámara ¿Qué fue? Sí, es de los ochentas, güey, noventas Culan de gan, Culan de gan Algo de Culan de gan Me está bailando Esta me suena conocida Son los Venga Boys, son los Venga Boys Gracias